Las principales bolsas europeas abrieron hoy al alza, ya que la confianza de los inversores pareció afianzarse después de una fuerte liquidación a principios de este mes, en una jornada en la que el euro se revaloriza. De acuerdo con analistas, vuelve la calma a los mercados. Después del arranque agitado del mes poco a poco se restaura la normalidad, las bolsas apuntan a las subidas y el euro acelera. La inflación vuelve a ser el centro de atención, ya que ha repuntado en Estados Unidos, bajando el precio del dólar y encareciendo las materias primas. Pasada la sacudida por las expectativas de tipos de interés, el mercado espera ahora subidas más agresivas por parte de la Reserva Federal. Los inversores vuelven a fijarse en los resultados empresariales. Este viernes hay avalancha de cifras de empresas europeas. La aseguradora Alianz ha comunicado una caída del beneficio del 22%, Danone ha aumentado 14% el beneficio por acción y EDF ha aumentado 11% su beneficio neto. Europa ha saltado más allá de los bloques en los últimos datos comerciales de la semana. El comienzo alentador viene después de otro final impresionante en Wall Street, señaló la analista de mercado de City Index Fiona Zincota, en una nota. Esto indica que el mercado se ha ajustado rápidamente a la perspectiva de una mayor inflación futura y una Fed más dura. No olvidemos que el telón de fondo no ha cambiado, las ganancias siguen siendo fuertes y las perspectivas de la compañía son alentadoras, precisó. En el mercado de divisas, el euro se revaloriza hasta los 1 dólar con 2.539 centavos y vuelve a máximos que no tocaba desde finales de 2014. El índice del dólar, que rastrea la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas rivales, cayó a 88,36, su nivel más bajo desde finales de 2014. El índice Stocks Europe 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, subía a las 8 y 15 horas de Londres, 0,54% para ubicarse en 378,53. Con información de Notimex MFH.